El sábado 27 de abril, a las 10 de la mañana, va a partir una marcha de la Plaza Baquedano hacia La Moneda en homenaje a los 97 años de los Carabineros de Chile, una institución con la que los chilenos estamos en deuda. Porque no hemos sabido defenderlos. Ellos son los que enfrentan a los delincuentes y a los terroristas, los que sufren los ataques en persona, los que llegan, tarden la noche a su casa heridos, se hacen curaciones y salen a la madrugada siguiente a combatir contra los peores elementos de la sociedad. Y nuestra sociedad nos ha sabido reconocerles eso, y muchos de ellos son dados de baja por cumplir con su deber, son dados de baja de la institución, o sea, echados por protegernos a nosotros los chilenos. Y por eso tenemos la obligación nosotros ahora de demostrarles nuestro afecto en este cumpleaños número 97 que va a cumplirse, a tener lugar el sábado 27, con ese desfile que esperamos que sea multitudinario porque Chile está en deuda con sus carabineros y tenemos que pagarla. Los civiles tenemos que pagarla y tenemos que pagarla yendo a las calles a la Alameda el sábado 27 a las 10 de la mañana desde la Plaza Baquedano hasta La Moneda.